Origen Channel es la nueva alternativa de televisión que tendrá los habitantes de la región sur del país. Departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño tendrán la oportunidad de ver reflejada su identidad y cultura en la pantalla chica. Origen es el comienzo de todas las cosas. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Llegar a Acar es el augurio de encontrarme con mis raíces. Este canal público de Telepacífico le brinda a la comunidad afro, indígena y mestiza contenidos 100% étnicos priorizando la identidad del Pacífico. Origen es un canal que tiene una programación 24 horas, pero funciona aproximadamente en lo que yo establezco o puedo denominar, no sé si técnicamente se conozca como uno, como 8 por 3. Tenemos 8 horas de contenidos diarios que lo pasamos 3 veces durante las 24 horas del día. Buscando visibilizar el negro, el indígena y hasta el rumaní que vive en Colombia, en cualquier lugar del país. Hoy estamos con una parrilla que en un 80% representa a las minorías étnicas del Pacífico colombiano. Allí se disfruta de documentales, reportajes, entrevistas, programas en directo, festivales, conversatorios, entre otros. Telepacífico tiene un archivo adelantado, unos procesos de conservación del material y de digitalización del material muy serios. Es un proyecto que se ha venido haciendo casi que desde su nacimiento. Nosotros hemos, las diversas administraciones del canal han hecho muy bien eso. Además de contar con material de archivo de Telepacífico, se realizan intercambios de contenidos con diferentes canales regionales del país, con el fin de que se nutre la pantalla de programación. Nosotros podemos utilizar hasta el 10% de los recursos en gastos de funcionamiento. Ese es un alivio mayúsculo, hubiéramos que yo hubiera sido más, pero ya con el 10% es un alivio mayúsculo para toda la economía de la televisión pública regional. Y eso es posible gracias al proyecto. Eso definitivamente creemos que utilizando el recurso con decisiones basadas en análisis técnicos, permitirán fortalecer la industria y seguiremos generando lo que está ocurriendo con la televisión pública regional colombiana. Nosotros estamos fortaleciéndonos a través de proyectos como los que el Mintic ha permitido realizarlo. El Ministerio de las TIC este año realizó una inversión de 29.524 millones a la televisión pública, siendo el mayor presupuesto en los últimos nueve años. Y es un canal que precisamente está alineado con el hecho de lo que estamos haciendo ahora de financiar contenidos que preserven nuestro patrimonio y nuestra identidad cultural. Y es un canal muy importante donde todos los colombianos podremos ver precisamente qué pasa en estas comunidades y donde estas comunidades ahora tendrán voz y tendrán imagen para que el resto del país y el mundo entero los conozca y sepa que realmente Colombia es un país también muy rico, lleno de gente muy importante.